Música 3 4 5 6 6 7 7 7 8 9 9 10 10 11 ¿Quiere una boya guatemalteca? Recibir un buen show, más o menos como... Tenemos un buen momento con todos nosotros. ¿Te vas a grabar? Sí. Déjalo. Que se haya alejado todo lo que tengan que hacer para participar, para venir, a ver qué es lo que vamos a hacer y más o menos para que nos acompañen al momento. Así que por favor, mantengamos la calma, vamos a tener algo para ustedes muy bonito y ojalá que sean sobrados. ¡Champi! ¿Por qué te vas a meter al salvadoreño? ¿Por qué te vas a meter? Sí. ¿Qué te vas a meter al...? ¿Cómo te llamas? ¿Quién está ahí? ¿Otro lado? ¿Otro? 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 ¡Otro! 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 ¡Flitch! ¡Otro! ¡Otro! ¡No hay pena mía!? El Raúg H ROBERTAND themático que no haces 이거는 lei aún una subjects de Alemania ¡Otro! ¡Uy, la mamá! ¡El lavanderado! Tenemos la presencia de la bandera de México ¡Un aplauso para la bandera de México! ¡Un aplauso para la bandera de México! ¡Un aplauso para la bandera de México! ¡Uy! ¡Un aplauso para la bandera de México! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!